luego de que esta semana siete clubes dijeron que no participarían del campeonato y que incluso el cusco fútbol cumpliera y le dieron al cover ayer en su propio estadio frente al sport huancayo el cienciano el cusco y alianza lima también del bloque de equipos rebeldes fueron esta mañana en matute donde el equipo blanque azul le ganó los imperiales en dos partidos con un global de 4 a 0 el primer encuentro preparatorio acabó 3 a 0 con el doblete de pablo sabac y el tanto a ley rodríguez que fue asistido por el colombiano por lo que apunta a ser titular cuando empiezan a jugar oficialmente el equipo que mandó el chicho salas al terreno de juego fue con sarabia en el arco peruz y montoya garcía lagos mayón andrade concha costa reina y barcos en el segundo vuelo amistoso también lo ganaron los íntimos con el solitario tanto de jairo concha en esta ocasión el nuestro titular fue con campos en el arco chávez migues valenzuela masifuén castillo la bandeira pinto san lato aldair rodríguez y paulo sabac además supo que alianza lima cifre en su posición de no presentarse mañana para su partido ante el sporting sal por lo que no concentrarán y por más que quisieron suspender este encuentro por falta de garantías la comisión disciplinaria de la federación peruana les dijo que su petición es improcedente por lo que prácticamente se puede asegurar que habrá otro walt cover en la liga 1 mañana domingo lo mismo pasará con el cienciano del cusco que no viajará cajamarca para su duelo de hoy en la tarde frente al utc por lo pronto el segundo walt cover del campeonato se concretó en piura esta tarde cuando el atlético ahorao se presentó en el estadio municipal de bernal ante la ausencia del melgar que no salió de arequipa como se los avisamos ayer ahora los characatos están en riesgo de descenso al igual que los demás equipos que no se presentarán en esta tercera jornada y pese a que algunos hinchas fueron a la videna a vandalizar sus exteriores ya le dijimos que esto al team lozano le importa poco y nada ya que él no le entran balas y seguirá dando walt covers hasta que se queden con 11 o 12 equipos yo aún confío que la safa tome cartas en el asunto y acabe con este patético circo que suele hacer daño a la ya mal imagen de nuestro fútbol peruano porque si estamos en el fondo de su américa estamos cayendo al fondo de todo el continente todo por la intransigencia de uno y otro lado de sentarse a negociar en su momento ahora estamos en un punto sin retorno donde va a ser muy complicado de salir sin la intervención de un tercero de mayor poder que los clubes peruanos o la misma federación peruana no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao y 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